Doctor, muy buenas tardes. Aquí Giselle, Julián, los saludamos. ¿Cómo le va? Hola, doctor. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Nervioso? ¿Nervioso? ¿Cómo están los ánimos a esta hora? Estoy ansioso. Ansioso. Estoy ansioso como todo el mundo leproso esperando este partido que la verdad que es una final histórica, con mucha alegría, con mucha expectativa. Agradecido, por supuesto, a todo el hincha y al socio independiente que en gran parte ha sido responsable por este momento que está viviendo el club. La verdad, hoy se conoció finalmente que se iba a jugar en Córdoba, se había especulado mucho, había otras sedes dando vueltas. ¿Es lo que más le gustaba o le hubiera gustado otra cosa? ¿Está contento con que se juegue allí? Sí, Córdoba es una ciudad que está equidistante de los dos clubes, así que creo que al hincha independiente le viene bien. La otra sede era Santiago del Estero, que es un poco más cercada, pero bueno, es lo mismo, son dos ciudades hermosas de la Argentina y de cualquiera de las dos no. Hay que ir a ganar. Hay que ir a ganarla. Claro que sí. Como digo, las finales no se juegan, las finales se ganan. Bueno, los saludos, me sumo a la charla, doctor, buenas noches. La venta de entradas ha generado muchísima expectativa, recién en Newville anunciábamos que ya se pusieron a la venta y la verdad que automáticamente, entiendo, miles de hinchas independientes fueron a sacar el ticket. Pero me parece bueno que usted te explique ahora cómo pueden hacer para conseguir las entradas los socios, porque será exclusivo, al menos por ahora, para los socios de Independiente. Sí, hemos sacado a la venta a partir de las 19 horas, tanto populares como plateas, y se pueden comprar, la pueden comprar solamente aquellos que son socios con cuota al día a través de la aplicación de Access Fund, es decir, accessfund.com.ar. La Popular vale 6.000 pesos, la Platea 10.000, son precios que puso AFA para los dos clubes por igual. Y como digo, primero vamos a darle preferencia a aquel socio que está al día, que nos ha acompañado a lo largo de todo el año, y bueno, si hay algún remanente, lo sacaremos a la venta para aquellos que no son socios. ¿Cada socio puede adquirir dos entradas? Cada socio puede adquirir dos entradas, y estamos preguntando en AFA desde qué edad se paga. Los menores hasta qué edad son considerados como gratuitos. Si es dos años, tres años, no sabemos, así que estamos esperando esa respuesta en el día de mañana. Bueno, esto me parece importante destacarlo también, que está a cargo de la organización, justamente es el ente madre del fútbol argentino, es la AFA, más allá de que ustedes, por supuesto, tienen participación. Sí, AFA ha contratado una empresa que se dedica a la organización de este encuentro. Nosotros, por supuesto, supervisamos, vamos a llevar nuestros controles propios del club, pero quien se ha ocupado de toda la organización es una compañía, una empresa de Córdoba, que ha contratado a AFA. Otra de las preguntas que nos llegaba hace un ratito en la radio era si hay después canje, es decir, si el hincha ya con el QR va a ingresar a la cancha, o si después tiene que dirigirse a canjear la entrada. Entendemos que efectivamente con el QR será suficiente para entrar a la cancha, pero es bueno aclarar, me parece, que el QR se utiliza una sola vez. Sí, no tiene que hacer nada el hincha, solamente el socio, en este caso el socio, tiene que sacar su entrada por la aplicación, se le entrega un código QR, con ese código QR directamente va a la cancha, hay un lector de códigos que le va a facilitar el ingreso. Una vez que el lector lee esa entrada, esa entrada se inutiliza y no se puede volver a usar. Y una advertencia que hay que hacerle a aquellos que compren que no lo hagan en la reventa, porque esto ya pasó en la ocasión del Partido de la Selección, que algunos compraron en la reventa, y bueno, fueron estafados, cuando llegó el momento de ingresar a la cancha, el lector del código QR no leía esos códigos porque eran falsos. Entonces, un consejo para evitar estafas es, no participen de ningún tipo de recompra de reventa. Bien. Doctor, no sé si se habla de esto en la previa, pero ¿ya hay pensado algo para el domingo? ¿Ya tienen pensado cómo recibirían a los hinchas en el Gargantini, los que no puedan viajar, los que lo quieran vivir desde ahí? No, nosotros vamos a estar volviendo a Mendoza el día lunes, mediodía. Bien. Termina el partido, nos quedamos a dormir en Córdoba, y el lunes, creo que a las 14 horas, tenemos vuelo de regreso a Mendoza. Así que, si Dios quiere, lunes al mediodía estaremos en nuestra provincia. Son todas linchadas. Pero si se llegara a dar lo que todos desean, que es el ascenso, ¿hay alguna posibilidad de que puedan albergar a los hinchas que se queden aquí en Mendoza, que seguramente van a ser muchos, el mismo domingo por la noche en el Gargantini, o eso no está previsto? No, por ahora no tenemos nada previsto para el domingo a la noche, pero puede ser, sí, el hincha, sabemos que se convoca, se autoconvoca, así que seguramente, si se da el resultado que tanto esperamos, va a haber autoconvocados ahí en la cancha de Independiente, y seguramente vamos a festejar con ellos desde Córdoba. Lo último de mi parte, el lugar es equidistante, Córdoba, y la cantidad de entradas también, ¿tienen el mismo número los dos? Exactamente, el mismo número para ambos clubes. La única diferencia es que se hizo un sorteo, porque había que decidir qué camarín ocupaba cada club y qué banco de suplentes ocupaba cada institución, y bueno, en ese sorteo salió Almirante Brown como equipo titular e Independiente de Rivadavia como equipo visitante. Es un tema de qué camarín se ocupa nada más. Claro, es la única diferencia. Leíamos que el árbitro del partido es el mismo que mañana dirige Racing Boca, ¿se mira de manera especial ese partido como para ir pispiándolo, o ir viendo cómo se mueve, o no es para tanto? No, yo tengo plena confianza en el arbitraje, tengo las mejores referencias del árbitro Ramírez, tengo entendido que es un gran profesional, así que no tenemos ninguna dificultad en ese sentido, y por supuesto vamos a ir al partido porque es interesante, un Racing Boca es interesante. Un clásico. Un clásico, pero no, sin ningún tipo de especulación. Bien, excelente. Danito, todo tuyo para... Simplemente saludarlo, será una semana intensa, sin lugar a dudas, y por supuesto estaremos durante toda esta semana informando, porque hay mucha expectativa de los hinchas, y seguramente van a viajar miles hacia Córdoba para disfrutar de este partido, y ojalá así sea. Le mandamos un abrazo y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas noches, y nos estaremos viendo el domingo. Que la pase bien. Gracias. Gracias. Gracias.